La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Hoy te veneramos con fe, alegría y amor Más fuerte, Virgen, Virgen de la Altagracia La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El canto alegre del que espera un nuevo día ¿Cómo me dicen? Ven Ven que los hombres volverán a ser hermanos Si es que no encuentras la alegría en esta tierra Busca al hermano más allá de las estrellas Como dice, ven Vive soñando el nuevo sol Si es que no encuentras la alegría en esta tierra Busca al hermano más allá de las estrellas Ven, sueña cantando Ven, sueña cantando El nuevo sol 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 Gracias.